Una noche me embriagué con tus besos y tu amor Hoy tan solo me queda el recuerdo que me causa un gran dolor Por las noches mi dolor se presenta en más y más Afligido, olvido a la mente que me diga dónde está ¿Dónde estás, bella ilusión? ¿Dónde estás, dulce bella? Si por ti no te ve la vida y de la felicidad La existencia sin tu amor es un triste parecer Yo quisiera volver a tenerte contigo con mi fe Por las noches mi dolor se presenta en más y más Afligido, olvido a la mente que me diga dónde está ¿Dónde estás, bella ilusión? ¿Dónde estás, bella ilusión? El orgullo de un amor Hoy comprendo que falta en mi vida las delicias de tu amor